Definitivamente Adamari no deja de estar a la vista del ojo público y sigue dando de que hablar y esta vez lo que andan comentando es que encontró el amor. ¿Será esto verdad? Si quieres enterarte, quédate conmigo hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klausa. Al parecer y lo que algunos medios ya andan comentando es que Adamari López luego de separarse de Toni Costa, ella reencuentra el amor y esta vez es con un maestro de yoga que se llama Sarit Urdina. Él se ha visto algunas veces en el programa hoy día haciendo algunas rutinas y según puede que estén hasta saliendo. Ya hemos visto algunos cambios físicos que Adam ha venido teniendo. Está muy hermosa y la hemos visto hacer ejercicio y muchas cosas más hasta ir quedando espectacular. Pero otra de las cosas que se andan comentando es que ya se sabe por qué ella decidió hacerse algunos cambios e ir poniéndose más bella y es debido a alguien. Eso es lo que dicen por ahí. Todo este rumor se generó ya que una vez en uno de los programas salió el instructor junto con Adamari haciendo algunos ejercicios en pareja para ayudar a mejorar la complicidad por el hecho de que ambos demostraron tener una gran química al momento y lo hicieron como que si ya han tenido mucho tiempo practicándolo juntos. Fue que el escándalo y las dudas se dieron a conocer. En las redes sociales los seguidores de Adamari López afirmaron que ya había encontrado el amor en ese maestro de yoga por lo que muchos se alegraron dando a conocer sus comentarios porque pueden ver que ya está olvidando a Toni y que esa relación es cosa del pasado. Por otra parte están las otras personas que siguen buscando la manera para descubrir si esta noticia será cierta o si es sólo un rumor de pasillo porque el hecho de que ella saliera allí en compañía de él no quiere decir nada. Recordemos que Adamari López conoció a Toni Costa en el reality show Mira quien baila por lo que ahora las personas y seguidores creen que no hay ningún inconveniente en que podría enamorarse del instructor de yoga Sari Durdina. Es más lo ven súper bien. Cuando Adamari decidió terminar por completo su relación con Toni muchos llegaron a creer que esto se trataba de una broma por parte de ellos ya que no tardaron mucho en irse de viaje y por eso el escándalo fue bárbaro pero después nos enteramos que esto era sólo un viaje para poder compartir con su hija Laia y que ella tuviera buenos momentos en familia. Claro Adamari aún no ha dicho absolutamente nada sobre estos rumores aunque la mayoría de sus seguidores esperan que sea verdad y que ella empiece a salir con otra persona. Esperemos a ver qué nos dice Adamari de todo esto si es cierto o no. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. Búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue FAMOUS CLOSUP. Gracias por quedarte hasta el final. Espero tengas un grandioso día. Nos vemos muy pronto.